Pablo Iglesias y Mariano Rajoy se han reunido por primera vez. ¿Cómo ha sido este encuentro? ¿De qué han hablado? Vaya semanita tiene las imágenes en exclusiva. Bien, pues bienvenido Pablo, encantado de que por fin nos veamos. Te he traído unos libros de Antonio Machado, Juan de Mairena. Bien, bueno, yo soy más de Carmen de Mairena, pero pasa, pasa. Me alegro de la invitación y de que hablemos de los problemas que afectan a España. Sí, sí, claro, por supuesto. No, por aquí, pasa, pasa. Bueno, ¿y se puede saber dónde vamos a reunirnos? Sí, sí, tranquilo, que ya llegamos. ¡Hala! Pues ya te puedes ir a tu casa. Pero ¿cómo que me vaya? ¿Y la reunión? Pero ¿cómo que la reunión? Si lo que yo quería era la foto, oiga. Para que los españoles vean que me reúno con la oposición. Entonces no vamos a hablar de Cataluña. Ahí no hay nada que hablar. Mire usted, se aplica el artículo 155 y punto. Bueno, y espero que hayas visto bien la Moncloa, porque es la primera y la última vez que la vas a ver. Venga, hasta nunca, coletas. Disculpa, los libros, ¿eh? Para otra me traes el marca. No. 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 Gracias.